Estamos de vuelta en el segundo bloque y ahora sí ya vamos a empezar, por supuesto, siempre con la entrada en calor, ¿no? Exactamente, como todas las gimnasias, siempre hay que tener una entrada en calor para movilizar todos tus músculos, todo tu cuerpo y en especial en este ejercicio que estamos por hacer, tengo que movilizarme en las piernas. Bien. Entonces, me olvidé de decirte que un trabajo como este de spinning es un trabajo cardiovascular muy intenso, también depende de la intensidad que vos le pongas, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre se empieza con la entrada en calor, no sé si queremos empezar ahora. Sí, sí, perfecto. Entonces, entramos en calor, tomamos aire, exhalamos, una vez más, aire, exhalamos, los brazos atrás, la espalda derecha, brazo adelante, espalda curva hacia atrás. Bien. Estamos movilizando todo nuestro cuerpo, a pesar de que la espalda o el cuerpo de arriba, la parte de arriba no lo usamos mucho, pero sí tenemos que movilizar todo nuestro cuerpo, ¿está? Perfecto. Muy bien. Vamos hacia un costado, nuca. Cambiamos la otra. Todo esto mientras vamos pedaleando ya, ¿no? Sí. Siempre empiezas pedaleando, tranquilo, por supuesto, no alocado, digamos, para la entrada en calor. Ahí. Muy bien. Aflojo. Y otra cuestión también que deberíamos tener en cuenta, si tengo una bici de spinning en mi casa, las posiciones de la mano. Sí. Te las digo en esta y después te digo la alternativa de una bici común, sería. Bien. La posición uno es ahí, con las dos manos juntas, agachado. Posición dos. Sí, en este como arco que tiene aquí la bicicleta. Exactamente, exactamente. Esta es la posición dos. A los costados. Y esta es la posición tres. Bien, bien a los extremos. Bien. Entonces, supón que no tengas esta bicicleta. Generalmente las bicis de tu casa tienen como un arco aquí y los dos cuernitos ahí. Uso el arco como posición uno. Bien. Dos, tres. ¿Está? Bien. O sea que sí pueden utilizar la bici común también. Claro, la bici común en tu casa la puedes usar. Bien. Estamos. Perfecto. Bien. Cuando entramos en calor, generalmente entramos en la posición dos. Cambiamos a la tres. Cambiamos a la tres. Bien. Y despego un poquito la cola. Levantamos. Ahí. Siempre ten en cuenta que la cola esté cerca del asiento donde estás. Por las dudas se te llega a aflojar la pierna o algo. Sí. Entonces, no estoy adelante que me puedo caer. Bien. Estamos. Ahí estamos. Esta es la primera posición. O sea, esta es la tres, pero es el primer ejercicio de la entrada en calor. Bien. ¿Y esto cuánto tiempo lo calcula? Y ahora en invierno se toma un poquito más. Acuérdate que estás medio frío y todo lo demás. Es más difícil entrar en calor que en verano. Capaz que en pleno verano, no sé, cinco, siete minutos está bien. Bien. Ahora capaz que le estiras un diez. Bien. Bien. Sentados, manos dos. La segunda posición de entrada en calor. Parados en la dos. Y ahí estamos. Bueno, esa variación la puedes usar durante todos esos diez minutos, cinco, siete minutos. Más o menos. Más o menos que, fíjate cómo está el ambiente en tu casa. Cómo, si está cálido, lo puedes hacer menos tiempo. Sí. Y de ahí empezar los ejercicios. O sea, en los diez minutos vamos intercalando siempre con la cola arriba. Exactamente. Entre la posición dos y la tres. Y la tres. Exactamente. Bien. Exactamente. Perfecto. Ahora nosotros seguimos con la dos. Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí ya vamos activando las piernas. Se va sin piernas. Exactamente. Porque sin tener la cola sentada, uno está activando más las piernas, ¿no? Exactamente. Me siento. Otra cosa que hay que tener en cuenta, Karo y chicos, es la respiración. Generalmente uno respira por la boca, exhala y toma. Sí. Entonces, debemos acostumbrarnos a tomar y exhalar. Ahora, al tomar y exhalar, la respiración se hace más tranquila que respirar siempre por la boca. ¿Está? O sea, sería inhalar por la nariz. Exacto. Y exhalar por la boca. Y otra cuestión también es cuando estoy demasiado agitado, tomo, guardo, guardo unos segundos y exhalo. Bueno, entonces así terminamos la entrada en calor. Exactamente. Ya hemos hecho los 10 minutitos, 8, 10 minutitos, de acuerdo, como decía Roberto, la temperatura que tienen en sus casas. Cuando uno siente también, porque uno siente cuando ya el cuerpo está caliente. Está caliente, claro. Para empezar la actividad. Así que vamos a activar. Sí. Y otra cuestión, claro, por ahí me olvidé que me estaban haciendo acordar. La carga que tienen las bicicletas, estas y las comunes también tienen carga, siempre se empieza con un poquito de carga, una carga mínima, mínima como para la entrada en calor. Perfecto. Y durante todo el ejercicio, desde esa carga mínima, se carga para arriba. Se va aumentando progresivamente, digamos, de acuerdo, para tener más dificultad. Exactamente. Bien, sobre todo en velocidad, ahí, para que duela más. Bien. Hacemos un ejercicio, posición 2. Sí. Tomamos velocidad. Bien. Bien. Ahí estamos. Vamos aumentando, entonces va cambiando lo que es la velocidad que marcaba recién Roberto en la entrada en calor. Ahora vamos un poquito más fuerte. Exactamente, estamos ya reactivados. Sí. Hemos entrado en calor. Muy bien. Bien, cambio las manos a la posición 3. Estoy agachado. Me mantengo agachado. Y despego cola. Levantamos un poquito. Sí. Ahí estás. La pierna está activa. ¿Esto es con los codos apoyados o no? Todo en el aire. En el aire. Bien. ¿Qué pasa con los codos apoyados? Si yo apoyo el codo, es válido también, estoy descansando mi cuerpo. Sí. Entonces, todo el peso está sobre el brazo. En cambio, el brazo sostenido, mi peso está equilibrado entre el brazo y la pierna. Bueno, vos sos más alto, yo soy enara, entonces mis brazos quedan casi extendidos, pero no extendidos del todo. Exactamente. Arqueamos un poquito el codo. Siempre. Siempre. Hay que tener en cuenta eso, Caro, porque generalmente cuando, si estoy muy estirado, esta parte del cuello me queda como muy... Se va a contraer. Exacto. Y después me duele el cuello y no sé de qué es. Claro. Y es por la contractura. Entonces, seguimos ahí. Y la posición de la cabeza, ¿cómo tiene que ir, Roberto? Mirando hacia adelante. Bien. Sentados. Manos dos. Generalmente aquí en el club, los ejercicios, yo los repito tres veces. Bien. O sea, vuelvo a hacer lo mismo tres veces. ¿Y cuánto tiempo cada uno, digamos, cada serie? Y más o menos cálculale, no sé, yo cuento por tiempo de música. Bien. La música tiene ocho y hago dos de ocho, tres de ocho, dependiendo de la gente que tenga también. Por ahí si la gente está muy entrenada, lo sostengo más. Claro, eso también depende del ritmo que tenga, de entrenamiento cada uno. Exactamente. No va a ser lo mismo una persona joven, un adulto que también pueda ser. Por eso digo siempre al ritmo que ustedes sientan hasta donde llegan. O una persona que nunca ha hecho nada, no la puede tener diez minutos ahí en esta posición, muere. Entonces, yo calculo más o menos dos tiempos de ocho en base a la música, ¿no? Bien. Dos, tres tiempos de ocho, lo sostengo y lo vuelvo. Perfecto. ¿Estamos? Ese puede ser un ejercicio. El otro ejercicio que te puedo mostrar aquí, posición dos. Aquí estamos. Mantengo la posición dos de mi cuerpo. Y lo único que hago es despegar la cola apenas. O sea, poquito nomás. Ahí estamos. La cola está apenas despegada y es otro ejercicio. Ese es el segundo. Sí. ¿Estamos? Sostengo. Siempre con velocidad. Y todavía no hemos usado carga. ¿Estamos? Sí. Seguimos con carga liviana. Claro. Con la carga que hemos empezado que se llama carga de inicio. Muy bien. Estamos. Perfecto. Muy bien. Sentado. Tengo miedo por mis piernas. ¿Cómo voy a terminar después de esto? ¿Listo? Bien. Entonces ahí hicimos dos ejercicios. Dos ejercicios sin carga, con la carga mínima. Sí. Y ahora le podemos usar un poco de carga. ¿Para qué uso carga? Generalmente para que el trabajo sea mayor en mis piernas. Sí. Y pueda trabajar un poco más. Sentir la resistencia. Generalmente hay un ejercicio que yo lo llamo subir montaña. Le pongo la mayor carga que pueda resistir. Los brazos a mi costado. O sea, le subo toda la carga y empiezo a pedalear. Bueno, pero para ahí. Para ahí. Porque ahora hemos hecho lo livianito. Livianito, entre comillas. Nosotros vamos a un nuevo cortecito. Y en el último ya volvemos con toda la carga. Ahí sí. Para que terminen de activar todos sus cuerpos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.